La Fragancia de las Rosas Entre un millón de cosas Me hacen pensar en ti Fueron días muy hermosos Entre noches, madrugadas Y hoy sigues aquí Y pienso en ti A cada instante Estás junto a mí Y pienso en ti Solo pienso Pienso en ti Y pienso en ti Cuando nos acariciamos Por primera vez Nuestros cuerpos se juntaron Nuestras almas se embriagaron Y viví lo que viví Y pienso en ti Y pienso en ti A cada instante Pienso en ti Hoy es presente Y pienso en ti Y pienso en ti Pienso en ti Y pienso en ti Y pienso en ti Como el primer día Cuando te conocí Pienso en ti Pienso en ti Tu mirada transparente Tu sonrisa de inocente Me llenan de ilusión Pues no ha pasado el tiempo No hay reproches No hay reproches No hay reproches Hay silencio Aún te extraño Aún te extraño Aún te extraño Y pienso en ti Y pienso en ti A cada instante Pienso en ti Hay poesía Cuando escucho Tu voz Aún te extraño Aún te extraño Y pienso en ti Y sigo pensando en ti